Se gana los aplausos. Ay, Colo. Hasta vos te agrandás, che. Horacio, y el centro por bajo está, Gorocito, está, Gorocito. Gol. Y gol, y gol, y gol de Gorocito. Goro, gol. Está con todo, Gorocay. A festejarlo a la ambulancia. Luján, de todos modos, goza de buena salud. Luján 3, argentino de Merlo 0.